¿Qué será de tu corazón grande cuando se haga grande? La mano del tiempo seguro te alumbre, tu fuego que empuja y tu mansedumbre Estás en apuro por cada talento, deberás dar duro Estás en apuro, ¿qué será de tu empeño y tus ganas en cada mañana? El ruido que abruma, que no te cobarde y en cada momento un respiro te aguarde Estás en apuro por cada talento, deberás dar duro Estás en apuro, alejate de los bronces, la bronce me es inculcable Ajusta la cebadura que te espera la ventana